Belén Esteban ha confirmado que Kiko Rivera mantiene contacto telefónico con su madre, Isabel Pantoja, desde su reencuentro y han planeado verse en los próximos días para que la tonadillera vea a sus nietas y retomar la relación Kiko Rivera e Isabel Pantoja siguen dando pasos hacia su reconciliación. Madre e hijo se reencontraron el pasado jueves en Cantora, tras la muerte de Doña Ana, y parece que este importante paso ha sido la primera piedra de una nueva etapa para ellos. Así lo ha confirmado Belén Esteban este lunes en Sálvame. Punto. La colaboradora ha asegurado que Isabel Pantoja y Kiko Rivera si han hablado tras verse y la comunicación es fluida entre ellos. Sé que Kiko Rivera va a ir a Cantora con Irene Rosales y con las niñas. Me dicen que tiene relación con su madre, que hablan por teléfono. No sé si todos los días pero han hablado, ha explicado Belén Esteban, la representante VIP de Sálvame la boda de Anabel Pantoja. Kiko Rivera se reencontró con su madre, Isabel Pantoja, en Cantora tras más de un año sin verse. El DJ se quedó completamente destrozado y hecho trizas al ver cómo estaba su madre y ambos se abrazaron destrozados tras un año en guerra y pasándolo muy a mal. Ahora que han dado el paso, no piensan ir para atrás ni para coger impulso. No sé si del problema han hablado, pero sí que hablan, ha insistido Belén. José Antonio León ha dado más detalles sobre la nueva relación de madre e hijo y ha respaldado la versión de Belén Esteban. Han organizado una quedada, si no esta semana será la que viene, ha dicho el reportero. Tras estas, Jorge Javier Vázquez ha leído un mensaje que le ha enviado Kiko Rivera tras encontrarse con su madre y sin desmentir esta información solo ha recalcado que es respetable que su prima celebrara su boda al igual que su decisión de no asistir. Y ha aclarado, Raquel solo me da el consejo de ir a ver a mi madre, pero es algo que yo ya quería hacer. Un buen consejo siempre ayuda mucho.